Una persecución policiaca para detener al conductor de una pipa cargada con hidrocarburo presuntamente ilegal, terminó en un fuerte accidente y en la detención del probable responsable en la comunidad de Lomalinda en el municipio de San Juan del Río. La persecución inició en el municipio de Huichapan, en el estado vecino de Hidalgo, donde policías municipales demarcaron el alto al conductor de la pesada unidad, quien hizo caso omiso imprimiendo velocidad a su unidad y cruzando hacia el estado de Querétaro, donde se solicitó el apoyo de la Policía Municipal de San Juan del Río, así como de la Guardia Nacional, para detener al presunto responsable con la finalidad de prevenir una tragedia. Fue sobre la carretera México-Querétaro a la altura de la comunidad de Lomalinda, cuando el operador del camión perdió el control y terminó por volcar, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los bomberos de San Juan del Río para enfriar la pipa cargada con hidrocarburo, evitando así que se incendiara. Por su parte, el conductor, quien resultó ileso del accidente, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para definir su situación jurídica. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.